La economía mundial La economía mundial atraviesa un periodo de inestabilidad financiera, de excepcional intensidad y de alcance global que como se sabe surgió en el enorme mercado hipotecario de Estados Unidos. La crisis se delvió en buena medida a una laxia y fragmentada regulación financiera basada a su vez en dos supuestos falsos, que la disciplina del mercado impedía una conducta irresponsable y que la innovación financiera es parcial y riesgo. Esas creencias facilitaron la acumulación de desequilibrios externos, grandes brujas en el precio de los activos, sobre todo de la vivienda, una escalada en el precio de las materias primas y una acumulación de deudas y riesgos en los principales sistemas financieros, dentro y fuera del sistema bancario formal. El amalancamiento y la toma de riesgos excesivos fue posible también por el largo periodo de tasas de interés bajas y crecimiento económico elevado. Además, se subvaluaron los riesgos. Tras años de acumular niveles récords de deuda, las instituciones financieras y los particulares empezaron un proceso de desendeudamiento en gran escala que condujo a ventas de pánico de activos impulsadas por las reducciones en el valor de los mismos a medida que se deterioraba la calidad del crédito. Al declinar los precios de los activos, muchos inversionistas tradicionales salieron del mercado, lo que contrajo la liquidez. Debido a lo anterior, se desarrolló un círculo vicioso en el cual los precios a la baja de los activos condujeron a un desapalancamiento aún mayor, que a su vez causó ulteriores bajas de precios. Esto provocó tensiones en el capital de las instituciones financieras de Estados Unidos, limitando su capacidad de prestar e incrementando el costo del crédito en todo el sistema financiero. La falta de claridad sobre el valor de los activos también dificultó a las instituciones financieras obtener por sí mismas nuevo capital privado. Atinadamente se señala en este libro que el origen de las crisis se remonta a la suspensión de la convertibilidad del dólar en oro y a la flotación cambiaria iniciada a principios de los años 70, a lo que se sumó pocos años después la globalización financiera basada en la liberalización y la regulación de los movimientos de capital. Acabó así un sistema que se planteaba como objetivos el desarrollo económico y la estabilidad financiera. Desde entonces se han sucedido crisis de varios tipos que condujeron a graves problemas. Así pues, la inestabilidad financiera a nivel internacional es resultado de haber pasado del viejo sistema financiero internacional regulado a uno desregulado y liberalizado, liderado por los gobiernos de los países industrializados e impuesto a escala mundial por los organismos internacionales como el Fondo Monetario. Las crisis que se han sucedido en las últimas décadas son el resultado de la lucha de los inversionistas institucionales, bancarios y no bancarios por aumentar sus ganancias. En pos de ello, fueron haciendo laxa la normatividad financiera. Las autoridades dadas y hicieron para disminuir los crecientes desequilibrios que contribuyeron a la acumulación de riesgos sistémicos. Los bancos centrales se concentraron en controlar la inflación, descuidando los riesgos vinculados al alce del precio de los activos y al creciente endeudamiento. Los supervisores financieros, si acaso, se fijaron en el sector bancario formal, descuidando el sistema financiero paralelo o sombra. Por todo lo que se ha dicho, la economía real, esto es, la producción, el comercio, el empleo, sufrieron la mayor caída en décadas. La crisis financiera y la severa recesión económica se agravaron a retroalimentarse. Fue evidente entonces la necesidad de adoptar medidas en común, de repensar en escala internacional cómo evitar crisis de tal manúrgrafo. La creciente participación del sector financiero en el PIB significó que una parte cada vez mayor de la actividad financiera dejara de servir a las necesidades de la economía real. Esto es lo que se conoce como financiarización, la subordinación de la inversión productiva a las exigencias del mercado financiero en el desplazamiento del capital de la esfera productiva a la especulativa en busca de mayores ganancias. En contraposición a esto, la nueva arquitectura financiera internacional debe crear un sistema financiero que proporciona una base sólida para el crecimiento económico en fuerza y sostenible y que reduzca la probabilidad y las consecuencias de otra crisis. Como se ha dicho, una de las causas de la crisis fue que a escala nacional y mundial pactaron medidas adecuadas de supervisión y regulación financieras, las cuales se fueron relajando a lo largo de varios años. Pero los responsables del colapso financiero y que tanto se beneficiaron de la situación tratan de limitar el alcance de las reformas y de manipular para sus propios fines a las instituciones financieras internacionales. Como señalé, tras la crisis asiática también se celebraron varias reuniones para diseñar una nueva arquitectura financiera internacional. En esa ocasión, los resultados fueron mundos. Ahora, hay que evitar a toda costa que vuelvan a prevalecer los intereses creados. En los últimos dos años, diversos especialistas, incluyendo los del sector académico, hicieron propuestas para reformar el sistema financiero internacional, las cuales en mayor o menor grado se encuentran en el acuerdo conocido como Basilea III, suscrito durante la reunión de jefes de Estado y del gobierno del G20 celebrada en Seúl, Corea, en noviembre de 2010. En términos generales, Basilea III incrementa la calidad, cantidad y solidez del capital, fortalece las normas de liquidez y desaliente el excesivo endeudamiento y la zona de riesgo. También habla de la necesidad de coherencia transfronteriza en cuanto a prácticas reguladoras y totales. Establece además que los bancos sistémicamente importantes deben incrementar su capital en mayor medida que el resto de los bancos. Un banco es sistémicamente importante si sus problemas y sobre todo su quiebra pueden producir una contracción crediticia generalizada que afecte a la economía real. De manera tentativa se han detectado en esta situación 19 entidades financieras de 7 países. Aún habiendo sido firmado el acuerdo de Basilea III, existe una gran incertidumbre en torno a su aplicación. Para empezar, los tiempos previstos para que entre en vigor sean muy altos. Y sobre todo, como dice Woodman, desde los primeros días del capitalismo, los especialistas en hacer dinero han demostrado su creatividad para evadir a los reguladores. Además, Basilea III se refiere solo a una parte del sistema financiero, pues deja fuera a las instituciones que forman parte del llamado sistema bancario-sombra, esto es, a los segmentos menos regulados o no regulados del sistema, que tanto contribuyeron a la crisis y que deben también sujetarse a normas sobre capitalización y liquidez. Si esto no se hace, la intermediación financiera seguirá trasladándose de manera creciente al sistema bancario-sombra. En la reunión del G-20 celebrada hace unos días, se dijo que a mediados de 2011 el Consejo de Estabilidad Financiera presentará recomendaciones sobre regulación y vigilancia de ese sistema. Los nuevos requisitos, básicamente mantener capital extra y ser más líquidos, significarían un gran costo para los bancos. Por tanto, los préstamos de otros servicios bancarios serían más caros y difíciles de obtener, lo que se traduciría en menor crecimiento. Esto está siendo aprovechado al máximo por los banqueros en sus argumentaciones contra la aplicación de la reforma. Otro aspecto que considero debo mencionar en esta intervención es el hecho de que la arquitectura financiera internacional no estará completa si no se reforma también el sistema monetario internacional. Este tiene que cumplir con el objetivo fundamental de proporcionar una estructura que facilite el intercambio de bienes, servicios y capital entre los países y que favorezca un crecimiento económico sólido. Su mal funcionamiento ha traído consigo problemas tales como desequilibrios globales, ineficiente asignación de recursos e insuficiente demanda agregada global, en suma, inestabilidad. Desde el establecimiento de la flotación cambiaria en 1973, los tipos de cambio entre los principales países han fluctuado de manera amplia, reflejando fuertes maniobras especulativas que a menudo no guardan relación con las variables económicas fundamentales. La determinación de tipos de cambio que reflejen dichas variables y permitan un comercio equilibrado no se puede confiar a los mercados. Solo un acuerdo multilateral al respecto daría mayor estabilidad a la economía mundial. Ante las serias distorsiones que causan a la economía mundial las fluctuaciones entre las principales divisas, se ha pensado sustituir el dólar por una canasta de monedas o incluso crear una nueva moneda de reserva internacional que elimine las deficiencias inherentes al uso de monedas nacionales y que asegure la estabilidad financiera global para el crecimiento sostenible y la creación de empleo. Esa nueva moneda permitiría regular la cantidad mundial de liquidez y reducir la capacidad de un país con monedas de reserva para crear liquidez excesiva. Esto es importante porque a diferencia de lo que sucede en cada país, a nivel mundial no existe un prestamista de última instancia que puede enfrentar los cambios repetidos en la liquidez internacional. Un acontecimiento importante que ha venido a revitalizar las propuestas de reformar el sistema monetario internacional es la crisis cambiaria que empezó a desarrollarse en el curso de 2010. Como en los principales países avanzados persiste la debilidad económica y las tasas de interés siguen siendo muy bajas, han aumentado en gran medida los flujos de capital privado a mercados emergentes de Asia y América Latina en busca de mayores rendimientos. Esas desestabilizadoras corrientes de capital han provocado la apreciación de las monedas locales y una elevación en los precios de los activos. Ante esto, incluso el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional reconocen la conveniencia de controles limitados y temporales a las entradas de capital. En la quinta cumbre del G-20 celebrada en Corea en noviembre de 2010, no hubo acuerdos para resolver los problemas relacionados con los tipos de cambio. Durante su año de presidencia del G-20, Sarkozy quiere impulsar reformas en el sistema monetario internacional y en los mercados de materias primas, sobre todo para defender a los países pobres de la turbulencia monetaria y comercial. Pero en la reunión del G-20 celebrada hace unos días, no hubo avances al respecto, aunque se percibe la inclinación no por crear una moneda de reserva internacional, sino un sistema basado en una cesta de monedas. Por lo que he dicho, he pretendido esbozar el marco general en el cual se desarrolla este libro. En cuanto a la nueva arquitectura financiera internacional, apenas si se puede tener una frágil esperanza sobre su efectividad, incluso sobre su aplicación. Esperemos que en los próximos meses y años no se siga construyendo la arquitectura de nuevas crisis financieras, como ha sucedido hasta ahora. Solo me resta felicitar a la coordinadora y a cada uno de los destacados autores por la presentación de esta segunda edición corregida y aumentada. Yo agregaría enriquecida de arquitectura de la crisis financiera. Gracias.